¡Vamonos! ¡Sale pues! Estamos aquí ensayando, mis amigos, de nuevo giro de los temas próximos a grabar por ahí Composiciones originales de tu compa A ver cómo sale compa y ahí, ¡Vamonos! La pequeña ha sido, grandes cualidades es muy importante Cuando estaba chico quiso prepararse Hoy han respetado, chingón es su clave ¡Vamos avanzando! Hay esmenas nuevas porque a mí las cosas me gustan cosas No soy de programas porque en sus tiras me gustan del espanto de grandes cualidades Nuestra positivo y tener paciencia Somos pocos claves para lograr tu vida Soy agradecido, olvido mi mermas Es poco asumirlo, pero hay experiencia Nuestro patrillo es amigo Hay poquesa que sostendrá Nuestro patrillo es amigo